Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libros poéticos y sapienciales El libro de Job Demostrando la infinita sabiduría de Dios Hola, soy Eber Torres y es un placer saludar a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. No sé en qué situación te encuentras en este momento, pero confío y es mi oración en que, por medio de este estudio del libro de Job, la palabra de Dios tenga un impacto singular en tu vida hoy. Que Dios te bendiga. En la página web Protocolo y Etiqueta se ofrecen todo tipo de sugerencias. ¿Qué vestimenta es la adecuada según el tipo de reunión al que uno va a asistir? ¿Qué cubiertos corresponden a cada ocasión? O incluso cuando es adecuado usar gafas de sol. Una de las secciones se titula visitar a un enfermo en casa. Y además de aconsejar no interrumpir el horario de la siesta, no regalar bombones a quien no pueda comérselos o evitar alterar al enfermo trayendo malas noticias, se asegura que la visita a un enfermo no debería superar los 30 minutos. Y eso, claro está, dependiendo del estado del convalesciente. Los amigos de Job vivían en un mundo completamente distinto. Un mundo en el que la cortesía y la corrección social difieren extremadamente de nuestro tiempo actual. De hecho, su visita se prolonga por más de 7 días ya. Y estos 3 amigos no solo han traído malas noticias a Job, sino que en un momento determinado deciden enfrentarse de manera radical al sufriente. Hasta el punto de humillarlo en su propio lecho. Por varias ediciones, por varios programas, hemos venido estudiando los capítulos del 1 al 14 de Job, en los que hemos observado las discrepancias entre este hombre y sus amigos. Y lejos de resolver sus diferencias, la situación se torna cada vez más incómoda. En esta tarde vamos a ver cómo la actitud de Elifaz contra Job está totalmente contaminada por sus presuposiciones. Te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 15 de Job. Capítulo 15 de Job. Dice así la palabra de Dios. Entonces respondió Elifaz Temanita y dijo, ¿Debe responder un sabio con hueca sabiduría y llenarse de viento solano? ¿Debe argumentar con razones inútiles o con palabras sin provecho? Ciertamente tú rechazas el temor e impides la meditación delante de Dios, porque tu iniquidad enseña a tu boca y escoges el lenguaje de los astutos. Tu propia boca, y no yo, te condena, y tus propios labios testifican contra ti. ¿Fuiste tú el primer hombre en nacer o fuiste dado a luz antes que las colinas? ¿Oyes tú el secreto de Dios y retienes para ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que nosotros no sepamos? También entre nosotros hay canosos y ancianos de más edad que tu padre. ¿Te parecen poco los consuelos de Dios y la palabra hablada a ti con dulzura? ¿Por qué te arrebata el corazón? ¿Y por qué centellean tus ojos? ¿Para volver tu espíritu contra Dios y dejar salir de tu boca tales palabras? ¿Qué es el hombre para que sea puro o el nacido de mujer para que sea justo? He aquí, Dios no confía en sus santos, y ni los cielos son puros ante sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, un ser abominable y corrompido, que bebe como agua la iniquidad? Yo te mostraré, escúchame, y te contaré lo que he visto, lo que los sabios han dado a conocer, sin ocultar nada de sus padres. A ellos solos se les dio la tierra, y ningún extranjero pasó entre ellos. Todos sus días el impío se retuerce de dolor, y contados están los años reservados para el tirano. Ruidos de espanto hay en sus oídos, mientras está en paz, el destructor viene sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y que está destinado para la espada. Vaga en busca de pan, diciendo, ¿dónde está? Sabe que es inminente el día de las tinieblas. La ansiedad y la angustia lo aterran. Lo dominan como rey dispuesto para el ataque. Porque él ha extendido su mano contra Dios, y se porta con soberbia contra el Todopoderoso. Corre contra él con cuello erguido, con su escudo macizo. Porque ha cubierto su rostro de grosura. Se le han hecho pliegues de grasa sobre sus lomos. Y ha vivido en ciudades desoladas, en casas inhabitables, destinadas a convertirse en ruinas. No se enriquecerá, ni sus bienes perdurarán, ni su espiga se inclinará a tierra. No escapará de las tinieblas, secará la llama de sus renuevos. Y por el soplo de su boca desaparecerá. Que no confíe en la vanidad engañándose a sí mismo, pues vanidad será su recompensa. Antes de su tiempo se cumplirá, y la hoja de su palmera no reverdecerá. Dejará caer su agraz como la vid, y como el olivo arrojará su flor. Porque estéril es la compañía de los impíos. Y el fuego consume las tiendas del corrupto. Conciben malicia, dan a luz iniquidad, y en su mente traman engaño. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. En los capítulos 15 al 21 de este libro de Job, encontramos un nuevo ciclo de conversaciones. Con los mismos personajes, con las mismas propuestas. Pero la rueda se ha puesto en marcha de nuevo, y la pregunta surge naturalmente. ¿Por qué entonces un nuevo ciclo de conversaciones? No parece que hayan acercado posturas, sino todo lo contrario. No parece que hayan o que vayan a decir nada nuevo, sino todo lo contrario. El tono de los amigos de Job es cada vez menos amistoso. Y su actitud hacia él cada vez más hiriente. A medida que pasan los capítulos, identificamos un espíritu amargo y venenoso que avanza progresivamente en ellos. Si en algo les había intimidado su aspecto doliente al verlo en primera instancia. Si en algo les había conmovido su sufrimiento al compartir sus gemidos silenciosos por siete días. Ahora, su desprecio hacia él es absoluto. Y la tozudez de los interlocutores resulta infatigable. Curiosamente, los tres amigos habían comenzado sus intervenciones con una pregunta directa a Job. Y ahora que Elifaz vuelve a intervenir, comienza su discurso con una nueva pregunta. El versículo 1 dice que entonces respondió Elifaz de Manita y dijo Debe responder un sabio con hueca sabiduría y llenarse de viento solano. Debe argumentar con razones inútiles o con palabras sin provecho. Y sus palabras nos llevan al primer aspecto que encontramos en el texto. Podríamos llamarlo la denuncia de Elifaz. La denuncia de Elifaz, versículos del 1 al 16. Si comparamos la primera intervención de Elifaz con esta segunda, nos damos cuenta de que ha pasado de ver a Job como ese hombre justo que necesita arrepentirse de sus errores, a verlo como un degenerado que está irremisiblemente condenado. Comienza Elifaz haciendo, como ya he mencionado, dos preguntas. Y se trata de dos preguntas retóricas. Eso significa que Elifaz no espera que Job responda. Porque, entre otras razones, él mismo se encargará de hacerlo. Y lo hace acusando a Job de ser un necio. Lo hace acusando a Job de ser un impío. De ser un orgulloso. Lo hace acusando a Job de ser un insensato que solamente causa problemas con lo que dice. Esa referencia al viento solano, en el versículo 2, es realmente devastadora. Porque se trata de un viento del desierto. Precisamente, el mismo viento que había arrasado con todos sus hijos. En el capítulo 1, versículo 19, se nos dice Por otro lado, en el versículo 3, Elifaz acusa a Job no solamente de causar problemas. También lo acusa de no aportar nada conveniente. De no contribuir con nada útil, con nada provechoso. En el versículo 4, incluso, insinúa que lo que Job defiende es peligroso. No solamente para él, sino para cualquiera que lo escuche. Para Elifaz, Job es un peligro público. Una influencia perversa, una influencia dañina. Un manipulador que, por medio de sus palabras, expone y revela su propia condición. En los versículos 7 y 14, Elifaz va a incorporar hasta 7 preguntas. 7 preguntas inquisitivas, acusadoras, con las que pretende ridiculizar a Job. 7 preguntas difamatorias, con las que pretende confrontar a Job. Dice, ¿fuiste tú el primer hombre en nacer o fuiste dado a luz antes que las colinas? ¿Oyes tú el secreto de Dios y retienes para ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que nosotros no entendamos? ¿También entre nosotros hay canosos y ancianos? ¿De más edad que tu padre, te parecen poco los consuelos de Dios y la palabra hablada a ti con dulzura? ¿Por qué te arrebata el corazón y por qué centellean tus ojos para volver tu espíritu contra Dios y dejar salir de tu boca tales palabras? ¿Qué es el hombre para que sea puro o el nacido de mujer para que sea justo? La conclusión de Elifaz es clara. Si Dios no confía ni en sus ángeles, ¡cuánto menos en alguien como tú, Job! Si Dios no se fía de su creación, ¡cuánto menos en alguien abominable y corrompido como tú, Job! Elifaz desafía todas las normas del decoro y el honor a la hora de mantener una discrepancia. No ya con un contrincante, sino con un amigo que además está enfermo. Con un amigo que lo ha perdido todo. Con un amigo que guarda luto porque todos sus hijos han muerto. Con un amigo que ha pasado de ser respetado y honrado por todos. A ser despreciado y abandonado por cada uno de los que un día le acompañó. Y es que realmente Elifaz está enfurecido. Porque para él todo lo que Job ha dicho es una ofensa. Una ofensa en contra de la tradición de los ancianos. Una ofensa en contra de la religión que han venido practicando. Una ofensa en contra de su propia persona. Por eso termina diciendo el versículo 17. La actitud de Elifaz aquí es una actitud mezquina. Es una actitud censurable. Sobre todo porque para defender su propio argumento se dedica a atacar a su prójimo. Y no ya en cuanto a lo que dice, sino a él directamente. Pero, tristemente, este hombre sigue un patrón. Un patrón que se repite muchas veces. Aún entre aquellos que pertenecen a la familia de la fe. Hay personas que pueden erigirse en defensores de la ortodoxia. En defensores de la verdad. Cuando lo que realmente está detrás es que ellos mismos se sienten ofendidos. No están dispuestos a escuchar a otros porque piensan que eso supondría un desafío a lo que han pensado siempre. Un desafío a lo que un día ellos mismos aprendieron de otros. Y es por esto que están dispuestos a morir por sus ideas. Pero están dispuestos a morir por sus ideas matando a su contrincante. Y como se dice popularmente, si no puedes criticar un argumento, siempre puedes criticar al que presenta el argumento. Esto es en lo que la llamada retórica se conoce como argumento ad hominem. No importa si lo que vas a decir de la persona es verdad o no. Lo que importa es que si acabas con la persona, si destruyes a la persona, si descalificas a la persona, ya no hay quien defienda esa idea que tanto te molesta. Desde hace algunos años vivimos en un continuo estado de campaña electoral. Y en el mundo de la política, ¿cuántas veces se han presentado falsas acusaciones sin pruebas? Solamente en estos días hay que entrar en las redes sociales para darnos cuenta de que unos y otros y otros y unos se acusan constantemente, pero pocas veces presentan pruebas. Sin embargo, lo que sucede en el mundo de la política o en la sociedad que nos rodea, no debería ser lo que sucede con el pueblo de Dios. En el capítulo 6 de Gálatas, el apóstol Pablo escribió lo siguiente Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Y esto no solamente incluye acciones, sino también ideas y posiciones. La madurez espiritual no se mide por seguir ciegamente lo que otros han dicho antes que nosotros. Ni tampoco por lo mucho que me apegue a tradiciones pasadas, como era el caso del Ifad, o tradiciones presentes, como es el caso de muchos, sino en este caso, por cómo manejo mis discrepancias con otro. Aún cuando hay pecado o actitudes reprochables de por medio, yo pregunto, ¿cuál es nuestra principal preocupación? ¿Qué es lo que más nos interesa en ese momento? ¿La santidad de Dios y de su iglesia o nuestra propia reputación? ¿La verdad de Dios y el testimonio de su iglesia o nuestra propia idea, concepción de la realidad? Yo pregunto en este momento, ¿de qué manera estamos lidiando los unos con los otros? Y aún más, si esa persona con la que no estamos de acuerdo, se encuentra en una situación tan dramática, tan delicada, como la que estaba atravesando Job. Porque finalmente, eso muestra que no tenemos ningún tipo de empatía, ningún tipo de compasión. Hemos visto hasta este momento la denuncia del Ifad. Y a continuación, en los versículos del 17 hasta el final, encontraremos en este capítulo 15 del libro de Job, la descripción de el Ifad. Y se va a centrar exclusivamente en enumerar los castigos, en apuntar a los juicios preparados para las personas como Job. A quien el Ifad acusa directamente de ser un engreído, de ser un rebelde delante de Dios. Fíjate en qué descripción tan implacable ofrece en los versículos del 25 al 28 de este capítulo 15 de Job. Dice ahí, versículo 25. Ha extendido su mano contra Dios y se porta con soberbia contra el Todopoderoso. Corre contra él con cuello erguido, con su escudo macizo, porque ha cubierto su rostro de grosura. Se le han hecho pliegues de grasa sobre sus lomos y ha vivido en ciudades desoladas. En casas inhabitables, destinadas a convertirse en ruinas. En los versículos del 20 al 24, el Ifad pasa a describir hasta siete condenas para la persona que como Job se revela contra Dios. Y ahí este hombre nos habla de dolor, nos habla de espanto, de destrucción, nos habla de espada, de tinieblas y también de ansiedad y de angustia. Y en los versículos 30 al 35, casi al final, insiste una vez más y menciona la pobreza, la vanidad, la soledad o la ruina. Todos ellos son castigos justos. Todos ellos son castigos inevitables. Porque para el Ifad se concibe una experiencia. La experiencia de Job como el destino inevitable de una vida desordenada y rebelde. El Ifad está difamando a Job y lo hace de una manera grotesca y descarada. Y supuestamente en base a una idea preconcebida. La idea de que Job simplemente sufre exclusivamente y únicamente sufre porque debe de haber algún pecado oculto en su vida. Porque para el Ifad solamente los malvados sufren. Solamente los impíos. El Ifad rechaza cualquier otra explicación. Aunque Dios mismo sea el que la presente. Porque eso es lo que le han enseñado sus antepasados. Eso es lo que siempre ha creído. Porque para él no hay nada más importante que las tradiciones. No hay nada más loable que las tradiciones. No hay nada más confiable que las tradiciones. Y si el discurso de Job se desvía mínimamente de lo que en su contexto han conocido, inevitablemente debe estar equivocado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la solución al estado del ser humano, la respuesta que el hombre necesita ante las inquietudes más profundas, no se encuentran ni en el hombre ni en la mujer, sino en Dios mismo. Un Dios que supera nuestras tradiciones y culturas. Un Dios que nos libera de nuestras cosmovisiones. Un Dios que nos rescata a pesar de nuestras muchas limitaciones. Un Dios que se acerca a nosotros en virtud de su gracia y no de nuestras cualidades. Dice el libro de Romanos en su capítulo 5, Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Elifad niega toda esperanza para alguien en la condición de Job, o de cualquiera que sea pecador. Y en un sentido, tiene toda la razón. De hecho, la Biblia enseña que nadie puede liberarse de la influencia del pecado. Nadie puede liberarse de la presencia del pecado, porque todos estamos afectados por él. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que es precisamente a aquellos que andan en tinieblas. Es ante quienes la luz de la esperanza resplandece poderosamente. No porque la condición pecaminosa del ser humano sea algo menor, sino porque el poder de Jesucristo es superior. Un Jesús que dice de sí mismo que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un Jesús que dice de sí mismo que no vino a rescatar a los sanos, sino a los que, estando enfermos, reconocen su condición delante de él. Este es el Evangelio que nos ha cautivado. Este es el Evangelio que nos ha cambiado. Este es el Evangelio en el que descansamos. Este es el Evangelio en el que confiamos. Y por eso lo anunciamos y lo proclamamos. Vamos a orar. Señor, eres un Dios bueno. Eres un Dios rico en misericordia. Eres un Dios que no nos tratas como merecemos ser tratados. Eres un Dios que ama al pecador y salva al pecador. Eres un Dios que ha enviado lo más hermoso que es él mismo en la persona de Jesucristo para rescatar a lo más horrible que es una criatura rebelde. Y enfrentada a su Creador. Señor, te damos las gracias porque no nos tratas como Elifaz trataba a Job, aunque tú sí tendrías motivos. Te damos las gracias porque no nos das lo que merecemos, aunque hemos trabajado mucho para obtenerlo. Te damos las gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Porque tu amor no tiene fin. Porque tu gracia lo llena todo. Porque tu paciencia es asombrosa. Te pedimos que si hay alguna persona escuchando tu palabra en este momento, que todavía no disfruta de esa tierna compasión, que se vuelva a ti. Que se arrodille delante de ti. Que ponga sus ojos en Cristo. Aquel que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Que ponga su cabeza junto a sus rodillas. Que se incline para reconocer de esa manera que en él o en ella no hay nada bueno ante tus ojos. Y sin embargo, en ti está toda la riqueza y la vida que necesitamos. Señor, eres un Dios bueno. Eres un Dios fiel. Tus palabras son justas, son fieles y verdaderas. Y es en ellas que queremos descansar. Y es por medio de ellas que podemos conocerte. Y es con ellas que queremos alabarte y reconocer que tú eres nuestro gran Dios. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, oramos estas cosas. Amén. 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 Amén.